¿Qué hace un tío de Vallecas en un contenedor que ha viajado desde España hasta Hong Kong con 1.550 millones de euros? Esta historia comienza unos años antes. Pudo confiar en ti. A Paco Scámez le apodaban Mister 3%. Por supuesto. Me convertí en Correo Belga. Movía dinero negro de Madrid a Bruselas. No te acerques a mi hija. 2002. Ganaba un montón de pasta. El dinero negro fluía a tope. Ahora me tocaba subir la apuesta. La vida puede ser maravillosa. Ven, tu paro de cruz.